Hola a todos. Mañana a las 11 de la mañana en Hola Sachi tenemos a Yalimit Sequera, la promotora de Franco De Vita. Somos el único medio que va a rifar entrada para este evento. ¿Qué tal? Mañana, 10 de la mañana, empieza Hola Sachi, pero a las 11, Yalimit Sequera en Hola Sachi.